Viveo esta actividad Vamos a ver En los ejercicios de esto Solo Solo Me he explicado algo mismo Algo mismo para resolver cualquier fórmula 1 ¿Cómo era la fórmula? VS igual a esta ¿Cómo era? La fórmula es VS igual por Y vas a igual Vp Vp por ns Vamos Vamos Un transformador Lo le ponemos plegito Tiene Vale 20 estiras En la bobina primaria En la bobina primaria Y 10 en la secundaria Tiene Tiene ¿Estoy copiando o no? Lo real Lo real En el otro robot Es la secundaria Si con esto Voltaje De 50 Vp A la primaria En el otro ¿Qué voltaje sale? Por lo secundaria ¿Estoy esperando la vuelta? ¿Qué esperando? Yo no puedo esperar. Pero es que conforme lo voy escribiendo, tú vas escribiendo. Y ahora voy a fastidiar más, porque ya me habéis dicho que no, joder, vamos a llamarle Calcula, vamos a llamarle, como le llamo, Calcula, Calcula es, ¿como le llamo, ratio de transformación? Y aumenta o reduce el voltaje ¿Termina copia de los lados? ¿Termina copia de los lados? Cuatro minutos ¿Qué? Cuatro minutos ¿Dónde? En la bobina, en la bobina y en la bobina Se expira en la bobina primaria y en la secundaria Si conecto un voltaje, no importa cuál tiene la primaria y el voltaje está en la secundaria Calcula el ratio de transformación, aumenta o reduce el voltaje Ya me lo podría decir Aumenta o reduce el voltaje 50 voltios Si Aumenta o reduce el voltaje Ya me he hecho 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 La N es el número de estilas Fíjate El número de vuelta que da ¿Pero qué? Se pone ahí Que secundario ¿Qué voltaje sale de la secundaria? No, no en las secundarias O sea, la primera VPS ¿Ese sería 50 de 50? No ¿Entonces? Porque se ha retratado el portaje de la primera Pero tú tienes que explorar de la secundaria Es lo único que te estoy pidiendo Vale, que es NS por NP No Por NP Por NP Ah, entre NP Ah, gracias No puedo ¿Qué? ¿Puedo ya o no? No, no Y el portí No, no El portí no es nada Lo primero que tengo que hacer es leer los datos Y ponerlo en otro A ver, digamos, para la enseñanza Bien Bueno, para hacer un problema lo primero es Entonces ¿Este 20 expira qué? De los 4 VP, VS, NP o NS NP NP Número de unidad primaria 20 Número de expir ¿Este 10 qué es? El valor NS Número de una o la secundaria El número de una o la secundaria El número de una o la secundaria NS ¿Y este 50 qué es? VP o VS El ratio Calcula el ratio de transformación El ratio lo voy a llamar Primero o más Lato Dos Cálculo Esto lo voy a hacer Desde el quinto primario O no Cuarto Dato, cálculo Voy a calcular el ratio El ratio es NS partido de NS sería 10 partido de 20 0,5 Entonces aumenta o reduce Ya puedo decir Aumenta o reduce el voltaje Lo voy a decir de mediados Aumenta o reduce el voltaje Hola Hola ¿Sabes que falta de una cosa? ¿Ale voy a calcular el voltaje? El WP ¿Le falta el voltaje? ¿Le falta el voltaje? No, si Estoy calculando el ratio ¿El ratio lo voy a llamar? El ratio es el V El ratio es el NS Vale Esta parte ¿Vale? ¿Y el WP qué? ¿Y el V a radio con el AUS? La voltaje de salida No, 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 no O sea, después La OMS La operación Es NS partido de LVP por VP Sí, pero estoy actuando normático Y es que no me voy a calcular la voltaje de salida Que es NS partido de LVP Por VP Y esto da 10 por 50, 500 Entre 20 y 25 Entonces, ¿qué? Aumenta o reduce el voltaje ¿Eh? Aumenta Aumenta el voltaje Ah, no, reduce el voltaje ¿Por qué? Porque hay menos expir en la secundaria que en la primaria En la de antes lo doblamos Porque había más en la secundaria que en la primaria Y ahora es la misma Porque te quedó una... No, no, te quedó una... ¿Una qué? ¿Una operación normal? Bueno, no Aumenta o reduce el voltaje O reduce el voltaje O sea Es lo que hace la gran mayoría de las apagaciones que le dedicamos Reducir el voltaje ¿Vale? Vamos a la baja de cálculos Que está muy divertido ¿Vale?